Al mirar una imagen como esta, una de las últimas ideas que vienen a la cabeza es comida. No obstante, un grupo de estudiantes de administración de empresas de la Universidad de Costa Rica desarrolla un producto alimenticio innovador con insectos. Se trata de galletas con larvas de abejón, iniciativa que los hizo ganadores del primer lugar en la feria de la UCR Expo Innova. El nombre de nuestra empresa es Biwak, el cual significa insectos en cabecar. Así mismo en este momento nos encontramos desarrollando la marca Buzz Crunch, galletas cuyo ingrediente principal son larvas de escarabajo. Nos encontramos artículos muy interesantes de los beneficios para la salud de consumir insectos y por eso decidimos incorporarlos en las galletas para romper el miedo de la gente de consumir insectos en esta parte del mundo. El proceso inicia en un laboratorio de insectos con los pequeños huevos, los cuales pasan por varias etapas de crecimiento hasta convertirse en larvas grandes. El técnico de laboratorio las fríe para que queden tostadas y listas para la receta de estas galletas. En un inicio incorporábamos las larvas fritas enteras, pero debido a que a la gente les da como más asco, digamos, que las larvas estén enteras, entonces ahora las partimos en cuatro pedazos y se las incorporamos a la mezcla. El resultado, un producto rico y exótico que abre las puertas a un amplio mercado. Ahora tenemos como meta establecer la empresa, ampliar la línea de productos, como por ejemplo con cajetas, con turrones, chocolates y todo ello introducirle insectos como nuestro ingrediente principal. Nuestro producto va dirigido a los turistas que vienen principalmente al sistema montañoso de Costa Rica. Esto debido a que nosotros nos queremos dirigir a quienes sean los más aventureros. Los jóvenes emprendedores trabajan en su plan de negocios y en un futuro cercano, usted podrá probar una de estas deliciosas galletas. Gracias. Gracias.